Continúa la polémica, definitivamente no nos ponemos de acuerdo, soy yo, no, porque esto ni, bueno, no nos ponemos de acuerdo definitivamente, los equipos, cada uno tiene su opinión y su manera de ver las cosas, no sé si hay algo que agregar, las redes también están encendidas, no, por supuesto, es polémico todo lo que sucedió ayer y sorpresivo porque casi 1700 puntos arriba íbamos y en un momento la cosa se emparejó. Pero que tal que no se hubieran parejado sino que se hubieran intercambiado los puntajes, no, no, peor ni hablar, no, no, peor ni hablar, tuvimos suerte pero también un poquito de calma en las redes sociales porque la verdad si están que arden. Yo quiero decir dos cositas y aclarar dos cosas, la primera, Tevi, si te diste cuenta en el circuito pasado jugaron Mandalay y jugaron Caballero casi todas las rondas y lo ganamos, es que es difícil poner a jugar todo cuando estamos jugando con severos monstruos, ustedes son muy buenos, entonces hay circuitos que obviamente no los podemos mandar porque acá también hay experiencia. Y segundo, al capitán de los leones le quiero decir algo, el barco mío está mal, el tuyo se hundió y pidieron cambio de mujeres, se hundió literal, o sea, tan así, tan así que hicieron recet de mujeres, entonces yo siento que mis chicos lo están haciendo bien y voy a muerte con ellos, con todos. Y creemos en ellos, Huaca, porque son una muy buena ficha, claramente son nuevos y obviamente va a tomar un tiempo en el que se acoplen al juego, pero creemos en ellos y creemos en sus cualidades. Pante, y cuando quiera te atiendo, papi. Lo que está pasando en este momento es solamente una pantalla, la pantalla es una mentira porque lo que está diciendo la madrina es solamente lo que sale de la boca de Huacanda, pero la inconformidad de los participantes que están en las cobras dice otra cosa, ayer los escuché alegando y peleando porque quieren jugar más, lo que pasó ahorita fue un pañito de agua fría como para decirle, vayan y jueguen porque en los otros no ustedes no van. Es que tienen toda la razón. Ah, sí, porque ellos están inconformes porque no están jugando, ¿cómo van a mejorar si no van a poder jugar? Es que están inconformes, tienen toda la razón, ellos me lo dijeron, Huaca, para mejorar tenemos que jugar y yo les dije, chicos, si ustedes juegan contra Kewin, contra Pantera, contra Tevi, contra Pitbull, que tienen toda la experiencia, no vamos a ganar, entonces es un proceso. ¿Por qué no dijeron eso cuando estaba Jamie en su equipo, cuando está ahora mi comadre que es nueva también, Aureni? Jugaba, 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 ya es comadre. En las dos semanas que estuvo aquí hizo como el triple de juegos de lo que hizo las dos semanas que estuvo allá. Es tanto así, es tanto así que, Huyn, es tanto así que tú no sales de los circuitos, ¿por qué? Porque tú sabes que, espérate, nos ganamos el beneficio intradera, yo soy el que tengo que salir. No, 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 te lo voy a explicar, ¿sabes por qué tú no sabes del circuito? Porque sabes que si nos ponen a jugar contra Potro, contra mí y contra una de las dos chicas que somos expertos, tú no vas a poner a tu nuevo a jugar porque sabes que le vamos a ganar. Y es normal, es normal mi decisión como capitán, sé dónde lo pongo y sé cuándo no. Los chicos sí me dijeron que estaban inconformes y yo me acerqué y es más, internamente cuando lo hacen bien, les escribo, los llamo y cuando no, también les escribo, los llamo, chicos, hay que mejorar, esto y lo otro. Y además de eso quiero también meter la cucharada un poco y cuando los leones pidieron reset de mujeres, de hecho nosotros estuvimos de acuerdo y dijimos claramente, nos gusta un nivel de competencia bueno, nos gusta darle a la gente diversión, rivalidad. Pero en este momento sean justos, chicos, leones, no hay rivalidad, no hay competencia igual porque tenemos una baja que es Alba y tenemos dos competidores nuevos. Entonces no vengan acá a argumentar cosas que ni siquiera tienen sentido. No, es verdad, pero yo sí quiero decir algo que tiene mucho sentido. Espérate, espérate, eso era apenas lógico porque teníamos dos competidores nuevas y una lesionada. Tenemos dos competidores nuevos y una lesionada. Espérate, espérate, es el mismo. Contra Alba. Es lo mismo, José. Tienes a Wakanda, tienes a Potro. José, no se trata de que sea Alba porque es que el equipo Cobra no es Alba. Sí es, está demostrado, le cogimos 1700 puntos. Ocho participantes y yo podría hablar lo mismo entonces del equipo de leones. No. El único que es ahí es Kevin. No, si yo lo que tengo son jugadores así. Ay, por Dios. Ahí voy a meter la cuchara. Tanto así, tanto así, que el circuito que vamos a hacer ahora está tan duro que todos los leones se quejaron y Kevin lo hizo pensando en él porque él es el único que va a definir el hombre. Ay, por Dios. Escuchen. Y está bien porque ese fue el beneficio que ellos se ganaron. Pero lo hicieron pensando en Kevin. Yo le quiero corregir algo a ustedes. Imagínense eso. Van para el cielo y van llorando. Sí, yo les quiero corregir algo a ustedes y es que yo no hice este circuito pensando en mí. Yo lo hice este circuito pensando en que suba el nivel de guerreros, en que participen más y se quejen menos, en que hablen menos y hagan más. Es exactamente los circuitos que yo quisiera ver aquí todos los días, pero ustedes lloran mucho. Lloran mucho. Oye, Juan Carlos, le voy a decir algo más. ¿Y ustedes en el primer ciclo? Cuando pasaron llorando. Hay algo que no han observado. Llevamos dos semanas de beneficios. No hemos sacado a ningún jugador de ningún encuentro. Perfectamente te hubiéramos podido sacar a ti en todos los juegos. Si quisiéramos aprovechar la ventaja, no lo hemos hecho. O sea, está bueno que miren para este lado también que no lo hemos hecho. Por ejemplo, eso de sacarlo. Padrino, tienes toda la razón en eso y te doy la razón. Pero nosotros también lo hicimos. De hecho, la semana pasada no hicimos el de 300 puntos tampoco. No, con lo que hicimos, no lo hicimos. No, padrino, nosotros también lo hicimos. ¿Qué es lo que pasa? Queremos una competencia como dice que, uy, fuerte, pero que sea pareja. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué, uy? Si tú dices que la competencia está fuerte en pareja, vamos a salirnos los dos de este circuito. ¡Ay, por Dios! Les voy a decir algo. Antes de eso, yo me puedo salir. ¿Saben por qué no te salen? ¿Saben por qué no te salen? Yo me salgo. Porque tú estás dependiendo del equipo. Pero le voy a decir algo más curioso y es que las mismas... Salte tú y salte acá, uy, nosotros competimos con los tuyos. Dale, dale. ¿Cómo? Pero les digo algo más curioso, les digo algo más curioso. Toda la gente afuera dice que Laura, Alba, mi persona, incluso Tevi, nos tomó menos de dos semanas acostumbrarnos a los juegos de aquí. Entonces, que usted diga que tiene mal juego no es por nuestra culpa. Ay, por Dios. ¿Tampoco tenemos que cargar con su equipo después de jugar nosotros? Uy, no, la persona tiene capacidad de discapacidad es diferente. Y procesos diferentes. No es ni problema, no es ni problema. Tú eres un monstruo, tú eres un monstruo y eso es verdad. O sea, Tevi llegó aquí y la primera vez que llegó retó y sacó. Pero no todo el mundo tiene el mismo proceso. Es algo muy lógico. Cuando Mateo estaba y estaba también Alba, la competencia era pareja. Ahí se vio el desnivel que hay en este momento. Era pareja, ellos ganaban, nosotros ganábamos. Ahora que Mateo no está y Alba está incapacitada, es donde se han ido en el puntaje. Ahí es la muestra de que el equipo realmente no está como tiene que estar. A mí me alegra que haya pasado y que estén sintiendo esto por lo que hemos sentido casi siempre en Los Leones. Y lo hemos pasado. Tade, Tade, mira. No, 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 José, no. Tade. No, José. Tade, permíteme, porque tú déjame hablar. Yo fui tan evidente también, José. Sí, Tade, pero hemos estado en temporadas donde tu mujer jugó solita, solita, con otra compañera contra cuatro cobras. Nos ha pasado muchísimas veces, hemos estado en desventaja. No lloramos tanto, perdón. No nos rasgamos las ventiduras. Aguantamos el baldado, aguantamos el chaparrón. Hemos terminado temporadas con dos mujeres contra cuatro. ¿De las temporadas pasadas o de esa temporada? No, no, está muy bien. La memoria no puede ser selectiva. Cuaca, y si ustedes estuvieron tan inconformes con el recet de las mujeres, ¿por qué les gustaría ser uno de hombres si no les gustó?